bueno muchachos muy buenas tardes cómo están hoy por acá visitando al parcero cañas en su almacén entonces por aquí tenemos al gran parcerísimo que siempre dispuesto a apoyar a todos los eventos eventos que necesiten siempre canibal gay y ruta 40 pues ya saben lo que necesitan acá buenos precios buenas todas las buenas indumentaria para los viajeros para los moteros para que vengan los que pasen por ibagué exactamente mira al frente de la suzuki pijados entonces lo que necesiten de indumentaria casco chalecos etcétera 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 se le tiene o si no se le consiguen si no se le tiene le consiguen se le consigue si no le puede hacer alguna alguna maroma listo dale cañita muy amable gracias por apoyar la ruta 40 bendiciones ya muchachos